¿Qué tiene que suceder para que vos quieras formar parte de un proyecto? Yo tengo que convencer. ¿Con qué? Me tiene que convencer primero de que la gente que se hace... Primero de que hay gente idónea en cada rubro. A mí me gusta, por ejemplo, tener un cheché santo en todas las comparsas. Porque cantar candombe cantan mucho, pero candombeos son pocos. Y me gusta tener unos candombeos. Esa gente que frasea, que sabe... Y sentirme cómodo, sentirme bien. Hay gente que tenga esa óptica de decir, bueno, vamos a montar un espectáculo, pero vaya con ambiciones. Hay gente que a veces quiere salir a una comparsa o sacar una comparsa por decir, bueno, por el presentismo o por decir, salir en carnaval. Pero no tiene más o menos, no tiene otras metas. Y a mí siempre me gustó... O sea, puedo perder, se puede perder porque muchas veces he perdido. Inclusive con Jean Boqueña hemos quedado hasta fuera de la liguilla. Pero fuimos con la ambición de que dé ganar y sin prestar. O sea, me tenía que convencer eso. Tenía que ver las ganas de hacer las cosas bien. Hubo un año en particular que, bueno, con Estrellas Negras se formó un grupo de amigos. Que muchas veces en carnaval eso no terminan siendo proyectos exitosos. Pero que acá fue un proyecto muy fuerte. Mirá, a veces te dice que a veces si vos podés tener los mejores jugadores y no podés ganar, no ganás. Te damos una selección. Lamentablemente a esa selección, si no la envuelveses, si no la vestís bien, si no le pones el entorno, a veces por más nombres que tengas... Claro, era una comparsa de amigos, pero era una comparsa pobre que recién salía, que no tenía el sponsor que podía tener otras comparsas, no podía tener la trayectoria, una cantidad de cosas. Y solo con los nombres no podías ganar. O sea, estaba bien, quedó bien usted, y la gente te dijo, che, ¿qué viene esa comparsa? Pero le faltaba una cantidad de cosas que hay que hacer. O sea, uno que tiene unos años se da cuenta de que... O sea, era imposible poder competir con esas comparsas desde que ya tiene una cantidad de años, no solamente de experiencia, con un montaje que ya... Y entonces, o sea, no es fácil, no es fácil. Pero... Pero tuvo una segunda rueda, creo que fue el año 2006, que dejó el Teatro de Verano realmente de pie. Sí, 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 eso sí. Pero, claro, un poco por las ganas y las garras de querer uno hacer algo. Pero, claro, yo sé que esto es un concurso por rubros y entonces vamos a ver que en alguna cosa... Si no estás cubierto, ¡chau! Puedes volver, debes llegar Y a cada encuentro de tu orilla Puedes volver, tu alma no está sola Vamos a hablar de ganar y perder. Estuviste en un quinqueño. Sí, 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 tuve la suerte con Jean Boqueña de estar cuatro de los cinco años con esa comparsa linda y en los últimos tres bueno, compartir un poco lo que es el armado con Luis Trochón Luis Trochón que venía que venía de otro palo diferente, ¿no? Pero, está, hemos tenido nuestros agarres y bueno, discusiones, claro porque él con su óptica de teatro y uno con la óptica de comparsa pero nos pusimos de acuerdo porque, claro, me acuerdo una vez me dijo, ah, pero esa presentación dice, tiene que ser una onda más de Charly García y digo, Charly García está de otro palo a mí, yo qué sé, cantónme, cantónme y bueno, pero por decirte una cosa pero nos hemos llegado de acuerdo trabajamos muy bien una persona que nos abrió mucho la cabeza en la cantidad de cosas se trajo otra cosa a la categoría que quizás a veces faltaba un poquito lo que es la apuesta y la cantina, o sea, se insinuó bastante, ¿no? y se apuesta al día de hoy, ¿no? Pero, ojo, yo siempre trato de controlar bueno, trabajar conjuntamente con el puestista y ahora que hay mucha gente de teatro trabajar sí con ellos, sí, pero no tengo que tener el control pero sí más o menos manejarnos de una forma de que no se vaya ni al teatro y tampoco, o sea, que el candombre tenga que esté presente siempre pluma, lentejuelas, pocherón han de lucir por favor, que no quede nada afuera ¡Fuero! Vienen compasito, canto, ver el picador y el ojo regolando que su piel da la recor ¡Sí! Vienen compasito, canto, ver se va armando el tren la noche va teniendo su color estampa morena de colores e ilusión llegados que nos brinda el corazón ¡Sí! ¡Es tan pasón de color! ¡Es ilusión de gracia, alegría! ¡Es tan pasón de acudor! ¡Tradicción de donada! Estamos nombrando nombres importantísimos dentro del carnaval ¿no? Estás diciendo Luis Trochón este, recién bueno, José de Lima saliste también con las grandes mujeres de carnaval Mirá, sí o sea, yo tuve la suerte no solamente en carnaval sino durante el año de compartir escenarios con Rosa Luna Marta Bularte con Pirulo con este con Zulú da la casualidad de muchos años de trabajar juntos en una cantidad de proyectos con Rosa Luna nunca coincidimos en salir ninguna comparsa juntos o sea, cuando si yo salía aquí ellas salían otra y cuando ella estuvo con José de Lima yo estaba en otro lugar pero tengo unos grandes recuerdos y con Rosa por ejemplo vivía por ejemplo a Paraguay con su show y y resulta de que nos sentíamos bárbaros porque ella nos protegía nos tenía como como si fuéramos los pichones ella primero bueno, los nenes ¿dónde están? y bueno no, era una señora una señora con mayúscula pero gran artista y gran mujer pero mejor persona pero la verdad como tengo los mejores recuerdos de ella no compartiste teatro verano pero sí compartiste escenarios con ella y con otros grandes sí, bueno con Santiago con Santiago Luz bueno, con Santiago no solamente en teatro sí con José de Lima en Sanidad de Ante Africana salimos con Santiago pero después varios teatros y entonces en Santiago no íbamos el camarín y si vos venís te vas a cambiar conmigo porque vos te pareces vos te pareces un hijo yo tengo en Córdoba él abría el maletín tenía su petaquita sería su pero era y después terminamos salíamos de por eso te digo a veces lo que era la noche terminamos en el Estrela de Italia agarramos por Tristán Alvaja hace 18 había una parrilla y ahí nos quedamos y él iba a contar anécdotas de él hasta que salía el sol pero yo me iba pero nutrido de experiencia y de cosas nuevas que aprendía de toda esa gente porque me gustaba escucharlo porque así uno podía mamar todo eso y después poderlo escoltar hoy y yo que sé y otra gente que quizás esos nombres como Cacho Jiménez para mí un mejor el papá de Malumba uno de los señores percusionistas que tuvo que siempre me acompañó y yo que sé mucha gente Marta Agularte que yo tuve la suerte de vivir unos años en Cuareña y Duraz cerca de la casa de ella y Marta Agularte la encontraba de repente un sábado de tarde en el Mercado del Puerto y vamos arriba y al otro día nos posábamos por Gutiérrez Ruiz y para Dios Eduardo ya iba con su Biblia y hoy iba para los conventuales y ahora Marta Agularte y esas cosas lindas que tiene la vida y que te dejan una cantidad de recuerdos y de gente que uno vivió que amó que respetó y que o sea que ahora que no están pero que igual uno la siga mirando como la miró en ese momento Si tuvieras que sacar una postal de toda tu trayectoria que dijeras este es el momento o el espectáculo que mejor me representó o el año que pasé mejor por esa cantidad de amigos o referentes o compañeros ¿qué año te recordás? ¿qué año me dirías bueno quiero que me recuerde la gente por este año en particular? yo pienso yo pienso de que hubo un año de que fue en el año 74 el segundo año que yo estaba con Serenata Africana de que yo interpreté un candombe una canción que no era mía que es de Rodolfo Morandi que se llama Candombe Roto y todo el mundo dice ah el candombe porque si lo tomé como caballito batalla lo que estaba a todos lados lo Candombe Roto fue este claro fue como que un despegue fue un trampolín para mí a nivel de Candombe porque fue uno de los Candombe que me identificó ¿te acuerdas todavía de la letra? si me acuerdo pero te digo me avergüenzo de ser negro y no tocarlo de sentirlo por dentro y nada más y pensar que son casi 20 años me preguntan lo que es un candombe y no sé contestar pero vos sabés que yo no sé creo que fue era la entrega de premios me pasó algo raro hemos ganado ese año fuimos a sacar el premio me hicieron cantar el candombe Roto y cuando terminó la gente se paró y me pidió otra y fue la primera no sé capaz que sucedió pero yo digo que llegué al teatro de verano a concursar o después de eso y te iba a dar un bis no repetir la canción pero fue algo y eso me sucedió y eso son esas cosas que te quedan y yo que sé cosas lindas y muchas que me puedo olvidar en este momento son muchos años vos sos un intérprete un gran intérprete pero además un compositor ¿en qué año empezaste a escribir? mirá las primeras composiciones fueron para la revista negra de Bebe Silvella ya en el año 73 perdón 70 en el año 70 en el año 70 y ahí seguí pero claro ¿te vas la cuenta de cuántas diocónicas? no, no, ya perdí la cuenta pero creo que el año que más te digo que con más libertad trabajé en la parte de composición fue en la época del concierto Lugolo era una comparsa de amigos también pero también y era un momento difícil nosotros seríamos una dictadura veníamos un momento duro y había que cambiar también un poco la literatura de repente siempre el negrito no te metás y vos mirás para el costado entonces me dieron para adelante vamos arriba vos escribí lo que sentís que nosotros te vamos a apoyar y fueron por ejemplo cuatro años de la comparsa tres un segundo premio porque más abajo la podía mandar y al cuarto ya dijeron bueno hay que dar y yo recuerdo que escribí un tema no va más no va más estoy harto de estar conteniendo tanta rebeldía de mirar botijas mendigando de caras vacías y bueno entonces le hice para concierto Lugolo me recuerdo que ese año el jurado que estaba se reunían en la calle Juncal donde estaba la comisión de fiestas nos llamó y dice bueno Eduardo después esto no es tu perfil vos tienes que cambiar porque las cosas y la gente los dueños de la comparsa dijeron no acá este tema no vamos a quitarle ni una coma o sea que me dieron para adelante dieron para adelante toda la comparsa la seguían de todos lados se trabajó mucho para hacer una comparsa nueva y yo que sé salieron una cantidad de canciones pero creo que fue el momento que con más tranquilidad trabajé cuando tú ves un amigo que tiene un dolor toda tu esperanza y tendrás la calma si una mano le tendés podrás tú ver todos tus hermanos recorrer junto a los caminos que desnés y se viene para su vida uno lo hablábamos fuera del micrófono antes de comenzar la entrevista más allá de que no fue la comparsa con la que más estuviste uno te identifica mucho con Jambokeña quizás por el himno puede ser sí puede ser fue una fue una linda experiencia con Jamboke le había escrito un himno antes pero era una canción más tranquila que eso había sido en el año 96 97 que había estado con ellos después cuando el 96 después en el 98 el 99 digo no vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a hacerlo en algo más fuerza y bueno viste esa cosa la musa inspiradora bajó y la más arriba tengo esto tengo esto porque a veces que pasaba a veces nos quedábamos terminamos de ensayar y nos quedamos conversando y por el proyecto y eso y a uno mi cabeza volaba y entonces digo mirá 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 lo que tengo acá y empecé a hacerlo empezamos ahí y ahí se armó como yo que sé viste son momentos o sea lo de la sinfonía también yo tenía las ganas de hacer la sinfonía de tambores pero me faltaba algo sinfonía de tambores y estábamos con Sierra Leona en el club Miramar de Vázquez en la calle de Santiago Badea y yo estaba ahí y había una maquinita de los flippers los chicos estaban jugando ahí opa dije yo y esto como viene y viste son cosas casualidades cosas que te van señales que te van mandando de todos lados y ahí lo fui armando y lo mismo pasó yo que sé con 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 composiciones viste y ahora tengo siempre celular cuando me funciona al lado de de la cama y cuando tengo alguna alguna melodía me despierto ya mi señora sabe entonces al otro día ya la transcribo y así salen las cosas y en el próximo Es cambiar también, o sea, no que te encasillen como de candombelo, candombelo y solamente candombes para arriba, candombes festivos y que uno también puede interpretar. Porque lo importante es convencer a la gente, llegarle con lo que estás haciendo, eso es lo bueno. Quisiera soñar un mundo nuevo donde ve al despertar, vamos, vamos que podemos hacer esto realidad. Y camina derecho, camina derecho como decía mi viejo y bueno, camina derechito que siempre vas a tener la recompensa de tener muchos amigos. ¡Gracias!